Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Neuromundos, el proyecto para descubrir el mundo desde cada persona. En este webinar vamos a conocer el proyecto de Neuromundos, que es un proyecto de divulgación científica para dar a conocer el neurodesarrollo y los trastornos del neurodesarrollo. Ahora en unos momentitos vamos a poner una pregunta en los comentarios. La pregunta es ¿qué cosas sientes que te cuestan más que a la mayoría de la gente y cómo has lidiado con eso? Para que todos los que nos estén viendo, si quieren, puedan responder a través de un link que vamos a pegar con una contraseña y para que nos puedan enviar sus comentarios. Se van a utilizar esas respuestas para una actividad ahora a mitad del webinar, pero son absolutamente anónimas. En primer lugar queríamos dar las gracias a Tamara Aysi, que es nuestra intérprete de lengua de señas. Y comentar un poco que el webinar va a tener cuatro partes. Se va a presentar la guía, después se van a presentar los cuentos, las actividades y finalmente tendremos un conversatorio final con el equipo de Neuromundos, que ahora pasaremos a ir presentando uno a uno en función de estas partes. En primer lugar, la primera parte se titula Porque todos merecemos conocernos, el libro de divulgación científica Neuromundos. Y en esta primera parte vamos a presentar la historia del desarrollo. Esta primera parte está a cargo de Valentina Navarro, que es la coordinadora del proyecto de Neuromundos. Y es psicóloga especializada en evaluación neuropsicológica infantil, parte de la coordinación de la estandarización de BISC-5. Y actualmente está cursando un máster en neuropsicología en Utrecht, en la Universidad de Utrecht. Entonces, dejo paso a Valentina. Gracias, Almo, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. Sí, súper. Entonces, bueno, bienvenidos a la presentación de un poco cómo desarrollamos este proyecto que nos encanta, que es de Neuromundos, que es una guía ilustrada sobre los trastornos del neurodesarrollo. Como vimos en nuestras encuestas, no mucha gente todavía ha revisado bien la guía. Es por eso que vamos a tener un pequeño glosario para el día de hoy. Ya, donde vamos a basarnos en dos palabras nomás que me interesa, que quedan súper claras para lo que vamos a conversar durante esta mañana. En primer lugar, el concepto de neurotípico. Cuando hablamos de alguien que es neurotípico, es porque tiene un desarrollo neuronal que siguió una trayectoria similar a la de la mayoría de las personas. Neurotípico es como lo común, lo que se observa en la mayoría de las personas. Y por otra parte, tenemos también neuroatípico. Neurotípico es cuando esta trayectoria de desarrollo, o cómo se construye este cerebro, lo hace de forma diferente. Cuando hablamos de atípico, nos referimos precisamente a que es algo distinto, que sigue un camino que es diferente a la hora de poder construir estas pequeñas estructuras. Bueno, pequeñas y grandes estructuras, la verdad. Así que, con esto en mente, vamos a partir un poco hablando de qué fue lo que originó que se desarrollara este tema y este proyecto de Neuromundo. Y para eso, fue que dentro del equipo y fuera del equipo de SEDETI, identificamos tres problemas centrales que tienen que ver primero con explicar, en segundo lugar, con explicar los conceptos, y en tercer lugar, también explicar las ideas. Y vamos a ver que cada uno de estos problemas se desarrolla de forma diferente. Vamos con el primero. El primero tiene que ver con poder explicar información que es neuro. Ya nosotros hablamos un poco más desde el lado neuropsicológico, pero también tenemos neurodesarrollo, tenemos neurociencias, hay muchas cosas que tienen que ver con lo neuro. Específicamente, cómo identificamos este problema, fue desde el servicio de evaluación neuropsicológica, ahora a servicio de neuropsicología, donde nuestro trabajo centralmente es, bueno, mi caso era, hacer evaluaciones neuropsicológicas a niños, que de repente eran bastante largas, bastante extensas, pero sobre todo que requerían un nivel de profundización técnica que a veces se hacía difícil poder transmitir los resultados de forma clara. Sobre todo pensando que hacíamos informes más o menos de 12 planas, y que teníamos una hora para presentar los resultados, exigíamos bastante a los padres a la hora de poder comprender todos estos conceptos que eran bastante complejos. Más o menos como nos veíamos en la hora de presentación, era un poco así, con un montón de papeles, tratando de mantener la calma, viendo el reloj y esperando que la otra persona también pudiese entender una cantidad de conceptos gigantes que hacía difícil que se pudiese transmitir la información. Entonces lo que identificamos acá, la verdad, fue que tenemos un problema en la forma en que comunicamos los resultados. Desde las personas que son especialistas en cosas neuro, hacia personas que son especialistas en otras cosas que no son neuro. Porque desde ahí también entendemos otra cosa. Nosotros podemos llevar un nivel un poco más profundo a nivel de entender el cerebro y cómo se desarrolla, pero realmente los especialistas del mismo niño son las personas que lo conocen desde toda la vida, o sea, que son los padres. Esos son los verdaderos especialistas a la hora de conocer cómo se ha desarrollado este niño, y el problema es que esta falla en la comunicación la identificamos a nivel de forma, básicamente. Un informe muy extenso, la hora, esa intensa en la cual tratamos de transmitir la información no hacía efectivo que realmente pudiésemos transmitir lo central de un perfil cognitivo. De ahí que tenemos un segundo problema, y es que no solamente la forma en la que tratamos de explicar las cosas es compleja, también hay ideas o conceptos desactualizados o 100% errados acerca de ciertos trastornos. Y me atrevo a decir 100% porque a veces hay creencias que realmente no corresponden a cómo se entiende un trastorno hoy en día. En específico, cuando hablamos como de los trastornos de neurodesarrollo, vemos que es algo primero súper nuevo, es algo que empezó hace muy poco tiempo, y por ende ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entender esos cambios también no solo tiene que ver con cómo entendemos el trastorno en sí, sino también cómo entendemos que la sociedad se relaciona con ese tipo de trastorno. Más allá de entender que el trastorno es un problema en sí, es cómo nos relacionamos con las personas que pueden requerir más apoyos dentro del contexto social. Es por eso que el afán de poder clarificar conceptos no tiene que ver con tener o no la razón con respecto a algo. Hasta el día de hoy hay un tema de definición que todavía está en conversaciones y que incluso podría cambiar en un futuro no tan lejano. Y por lo tanto esta presentación puede que incluso quede desactualizada. Lo importante de entender los conceptos actualizados tiene que ver con que hoy día, por ejemplo, se entiende que las personas que requieren más apoyo efectivamente tienen un desarrollo que es diferente, pero por otro lado hay una sociedad que también es responsable en cuanto a entregar los apoyos para que esa persona pueda integrarse y participar de la sociedad. Eso es lo central. Y por eso entender los conceptos actualizados no solamente es una responsabilidad de las personas que un poco se especializan en esto o los padres, sino que es algo que debería hacerse a nivel general. Pero ahí nos encontramos con un tercer problema, y es que el tercer problema es que hay muchas ideas arraigadas sobre ciertos diagnósticos que son populares, ya que son ideas o creencias que son pop. Y por ejemplo, casos muy claros, es el caso de Sheldon Cooper, que es de una serie de Big Bang Theory, que tiene autismo, o Asperger, y el tema de casos como el de Sheldon es que las personas piensan que tener autismo implica que uno puede ser un físico matemático llegando a un nivel o ser estos genios brillantes que logran descubrir cosas mucho más complejas. De eso también hay muchos personajes históricos famosos en los cuales se cree que pueden tener autismo, por ejemplo, la foto que vemos a la derecha de Alan Turing, donde al final ser un poco excéntrico y ser brillante necesariamente tiene que ver algo con el autismo. Y en ese sentido es como que el hecho de tener una mayor inteligencia, como es algo valorable, entonces tener Asperger o tener un nivel de autismo implica una inteligencia que está sobre el problema. Y de hecho, si vamos a las revisiones a nivel histórica, vemos que hay un montón de postulaciones, si uno se mete a internet, hay un montón de postulaciones de personajes famosos que pudiesen tener autismo, como Albert Einstein, como también Bill Gates, o incluso Messi. Ya, Messi también es una de las personas que cuando uno habla de repente del autismo empiezan a pensar y de que preguntan si es que Messi, por ejemplo, también tiene como síndrome de Asperger o algo así. El punto central de esto es no si es que tienen o no el diagnóstico. Ya no nos vamos a centrar en esto. El punto es que hay algo con respecto a características valoradas sobre estas personas que son como estos grandes genios brillantes que hacen que el diagnóstico sea más aceptado, de cierta forma, o incluso deseado. Y se deja de lado otras cosas. Por ejemplo, yo creo que el tema de poder ser brillante en algo es un aporte gigante para la sociedad. Nadie nega eso, pero también hay un costo asociado. Y para eso me gustaría citar a Temple Grandin, que no sé si la conocen. Ella es zoologa, etóloga y aparte es profesora universitaria. Tiene una película también. Y ella tiene autismo. Forma parte del espectro autista. Y menciona las dificultades también y lo difícil que ha sido poder adaptarse en un mundo que no la comprende, que de repente resulta muy amenazante. Y que cuando ella se refiere al autismo, en ciertos momentos, habla de que solo imagine cómo se siente cuando hace algo verdaderamente angustioso, como su primer discurso en público. Ahora imagine que se sintiera así la mayor parte del tiempo y sin razón ninguna aparente. Temple Grandin ahora es una gran activista en pro de hacer conciencia acerca del autismo y acerca de la necesidad de poder compartir espacios con personas dentro del espectro. Si es que pueden buscar información acerca de ella, se las recomiendo. Ella tiene hartas charlas, incluyendo una en TED, que se encuentra disponible en YouTube, donde habla precisamente de esta necesidad de poder generar espacios que permitan mayor participación de personas neurodiversas. Por otro lado, tenemos entonces este aumento de la importancia sobre ciertas características que son muy importantes, o muy valoradas a nivel social. Pero también hay otro punto que tiene que ver con idealizar ciertas características desde otro punto de vista. Por ejemplo, hablar de características más infantiles acerca de ciertos adultos que tienen discapacidad intelectual, por ejemplo. Hablar de los niños con síndrome de Down, cuando los avances de la ciencia han permitido que hayan cada vez más personas adultas y que estén envejeciendo con síndrome de Down. Y eso también lleva a otros problemas, por ejemplo, no identificar las necesidades en cuanto a poder, por ejemplo, formar una familia, tener una vida adulta, tener pareja. Esos intereses quedan un poco de lado ante esta conceptualización de que son niños. De hecho, cada vez podemos observar que esto está siendo un tema precisamente porque la población con síndrome de Down está envejeciendo y ha habido como otros cambios acerca de que la importancia de la intervención no termina a los 18 años, sino que es algo que continúa y que se requieren apoyos de la vida adulta, pero generalmente también se observa que hay menos disponibilidad de esos apoyos para esos grupos de personas. Hay una, ahora creo que ella es profesional, locutora, ella es Caterina Moretti, ella es chilena y ella también ha tomado un rol bastante importante para divulgar y hablar acerca de lo importante que es tener una sociedad realmente inclusiva en cuanto a poder escuchar las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Específicamente ella habla más del síndrome de Down. En esta presentación, que esta es una captura de pantalla de su presentación que hizo para una charla TED acá en Chile, ella presentó un poema, que es el poema Fábula de Polifemo y Galatea, que es bastante complejo, tiene muchas palabras que son difíciles y es bastante extenso y ella lo pudo replicar a la perfección, que es bastante impresionante. Pero ella una vez que termina la presentación de este poema, menciona que lo increíble es que yo tenga que hacer una demostración para que ustedes empiecen a creer en nosotros. Y también va un poco en la línea de poder escuchar realmente cuáles son las necesidades que pueden tener personas con discapacidad intelectual y la necesidad de buscar los espacios para participar y ser tomados un poco en cuenta. De ahí deriva que el problema central, si ustedes se dan cuenta de esto y lo que hemos identificado, es que está centrado en la desinformación. Ah, este fue el último que se me olvidó, que lo había incluido, que no solamente está la idealización, así de valorar la inteligencia, hablar de que son como niños, sino también hay un tema de la devaluación, por ejemplo, en ciertos diagnósticos que son cada vez más comunes dentro de las salas de clase, como es el déficit atencional, de que es pensar que los niños con déficit atencional son como torbellinos, y también está este estigma, por ejemplo, del niño Ritalin, que el medicamento al final es como una cura para poder calmar un niño que es inquieto dentro de una sala de clase, y no se ahonda acerca de la variabilidad que existe dentro del déficit atencional, y aparte realmente las necesidades de apoyo que puede requerir en otras áreas, salvo que no son solamente exclusivas de la parte del medicamento. Ahora sí, en el tema central de todo esto, no vamos a hablar tanto de culpas o de responsabilidades, tiene que ver también con algo de desinformación en cuanto a los trastornos de neurodesarrollo, que va desde las dos vías, tanto desde la vía de cómo las personas que se especializan en la parte neuro son capaces de transmitir la información, pero también cómo las otras personas pueden acercarse a la información de una forma más orgánica, que la mayoría de las veces ocurre cuando tienes una persona que es cercana, que pertenece a la población que es neurodiversa. El problema central de todo esto es que tanto la idealización de los diagnósticos como la devaluación de ellos generan efectos en cómo los apoyos se entregan. Por ejemplo, idealizar que es solamente asumir características positivas o solamente tomar en cuenta los aspectos positivos sin tomar en cuenta de repente los costos, las necesidades de apoyo en otras áreas, genera que las personas, por ejemplo, que tengan un nivel de autismo con un nivel de funcionamiento que les permita funcionar relativamente bien en el colegio, etcétera, pero hay un costo de repente emocional que no se toma en cuenta y que es importante también abordar. Y por otro lado está la devaluación, que solamente asumir características negativas o aspectos negativos de los diagnósticos lleva a que las personas tengan mucho miedo de poder consultar y eso lleva también a que las personas consulten más tarde y eso afecta cómo se entreguen los apoyos. Siempre a nivel de neurodesarrollo, mientras antes se entreguen los apoyos, es mucho mejor. Entonces es por eso que nos vamos a centrar en eso. Nos vamos a centrar en que la importancia de poder aprender acerca de los trastornos del neurodesarrollo y del neurodesarrollo en general, es poder entregar los apoyos de forma efectiva. De hecho, uno de los aspectos más notables de esta desinformación es cuando de repente hay personas neurodiversas que le dicen, oye, pero tú no te ves como alguien con autismo o desintencional o discapacidad intelectual, pensando en que hay un tipo no más de personaje que representa un diagnóstico completo. Y específicamente lo que nos centramos mucho en neuromundos es hablar acerca de las diferencias que existen entre las personas que pueden compartir un mismo diagnóstico. Hablamos de que la neurodiversidad no solamente es buscar esos espacios para compartir con otras personas que sean neurotípicas, sino que también entender que dentro del mismo diagnóstico hay diferencias importantes. Hay una frase que se utiliza mucho, sobre todo dentro del aspecto autista, que es cuando conoces a una persona con trastorno del aspecto autista, conoces precisamente solo a una persona. No hay un común, todas las personas que pertenecen dentro del aspecto son diferentes, y eso es algo importante porque significa que todos necesitan apoyos diferentes. No hay un apoyo que sea común para todos. Cada uno, sus vivencias, sus intereses, sus creencias acerca del mundo son distintas y tienen que ser consideradas de esa forma para que realmente podamos dar apoyos efectivos. Y de hecho, cuando hablamos de trastorno en sí, hablamos de que hay una necesidad de apoyo significativamente mayor. Pero si ustedes se dan cuenta, entender que alguien pueda necesitar este nivel de apoyo o este nivel de apoyo, y poner la línea aquí donde hablamos de trastorno, es complejo. Es complejo por identificar cuándo realmente estamos hablando de un trastorno o no. Y de hecho, por eso, últimamente se habla también de algo más ampliado, de que no solamente desde un punto uno tiene un diagnóstico, sino que hay una neurodiversidad que está latente también en otra población que no necesariamente incluye un diagnóstico en sí. Lo importante de todo esto es que independiente de que se esté o no el trastorno, es que el apoyo se entrega desde la sociedad. Y la sociedad, al final, será el contexto que rodea a estos niños y a estos adultos que son neurodiversos. Por eso mismo también, cuando hablamos de inclusión, hablamos de la generación de un contexto inclusivo. Y un contexto inclusivo es capaz de prestar los apoyos porque también tiene conocimiento acerca de cuáles son los apoyos que puede requerir o cuáles son las características que engloban un diagnóstico. Lo que pretendemos hacer con este proyecto es que las personas tengan una noción o una idea acerca de lo que son los trastornos del neurodesarrollo por medio de las cápsulas, por ejemplo, que son cápsulas que son de corta duración. Para evitar que se dé esta frase. Antes yo no sabía nada de, por ejemplo, lepsia tensional, pero ahora con mi hijo, con mi hermana, con mi primo, entonces tengo conocimiento y me empecé a informar acerca del tema. Lo ideal es que podamos generar una cultura de conocimiento que se ha basado en el respeto y también en fomentar la participación de personas neurodiversas a nivel social. Ese es el objetivo y por eso nos lanzamos con este proyecto que es de Neuromundos. Este proyecto se dio en el marco de un fondo de proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el proyecto, el fondo se llamaba Salud Mental, Cómo la Ciencia nos Cuida. Disculpen, tu bolapso. Y la idea fue centrarnos en una guía que permitiera, por un lado, ser una herramienta de psicoeducación, pero que sea una herramienta de psicoeducación tanto para familias, para espacios donde se muevan personas con algún trastorno neurodesarrollo, o sea, neurodiverso, y también generar material divulgativo que pueda ser observado por diferentes personas solamente por el mero interés de aprender un poco más acerca de este tema. Ahora, este proyecto, para poder armarlo, consistió en un equipo interdisciplinario muy motivado por hacer este proyecto. La verdad es que todos estábamos muy felices de que nos hubiésemos ganado el fondo, y después cuando empezamos a, bueno, cuando hicimos la postulación, abrimos acerca de cómo nos imaginábamos este proyecto, y salieron cosas primero como hagamos un texto sencillo con infografía que permita apoyar de mejor forma la información, y fue como, sí, hagamos eso, después podríamos hacer cuentos también para poder transmitir la información a los niños, porque al final, una cosa es transmitir la información a los adultos, pero a los niños también es importante que puedan ser parte de aprender acerca de los trastornos de neurodesarrollo. Y después esto empezó a escalar, y después dijimos, podemos hacer actividades para hacer en la casa, también dijimos que, sí, hagámoslo, y finalmente fueron cápsulas audiovisuales para compartir. Ahora, esta lista seguía, yo como estaba a cargo de la coordinación, y más, un montón de personas que tenemos problemas para poder decir que esto no cabe dentro de tres meses de proyecto, que es un problema más que nada de planificación, llevó a que nos lleváramos una tarea titánica de hacer estos diferentes componentes en un tiempo récord. De hecho, esto era un poco esto, ¿qué es lo primero? ¿qué es lo más importante? ¿qué vamos a dejar fuera? Hay muchas ideas que quedaron para, esperamos, futuras versiones de Neuromundo, porque efectivamente en tres meses no íbamos a alcanzar a hacer todo lo que queríamos hacer. Se logró el grueso, pero también es importante que sepan que esto funcionó tan bien, porque fue un trabajo interdisciplinario. Dentro trabajamos tanto psicólogos, personas especializadas en neuropsicología, como personas que no están especializadas en neuropsicología, trabajamos con diseñadores, hubo psicólogos que hicieron, hubo psicólogas específicamente, que hicieron otras ilustraciones también para apoyar al director creativo de este proyecto, que es Sebastián, que estaba full haciendo todos los dibujos, entonces esto no se hubiese logrado si no hubiese sido por este trabajo de comunicación constante. De hecho, esto partía diciendo queremos transmitir esta idea, hacíamos una reunión entre todos, y era cómo podemos hacer que se entienda de la mejor forma. Entonces se tiraban ideas, se daban ejemplos, y tratamos de identificar los que pudiesen ser los más claros. Era un trabajo más pesado, pero realmente creemos que se logró un poco encontrar este punto medio para poder transmitir la información de una mejor manera. Finalmente, es que no tengamos solamente una forma de transmitir la información, sino que nos apoyemos de diferentes recursos para realmente lograr este objetivo. Y estamos muy contentos con el resultado, así que quédan invitados a poder leer, descargar los recursos que hemos hecho dentro de este proyecto, compartirlo con quienes ustedes quieran, con quienes ustedes crean que lo necesiten, y divulgarlo. Una cosa es lo que nosotros podamos divulgar dentro de nuestras redes, pero esto es algo que va más allá. Si ustedes aprenden un poco más de esto, y todos aprendemos un poco más de la neurodiversidad, vamos a poder entonces divulgar por medio de conversaciones con nuestros cercanos, por los espacios donde nos movemos, y al final es desde ahí donde realmente se construye una sociedad más inclusiva. Muchas gracias, Vale. Antes de seguir con la segunda parte, os recuerdo que en los comentarios del foro, en Facebook Live, hay una pregunta con un link. Si podéis, por favor, entrar en el link y responder esa pregunta, los que quieran, es anónimo, y va a servir para ahora, dentro de un rato, una actividad. Y así, bueno, de esta forma, empezamos con la segunda parte, que se titula Sácale los cuernos, escribiendo e ilustrando para niñas con necesidades educativas especiales desde la adultez neurotípica. Esta segunda parte está a cargo de María Rosa Franz, que es miembro del equipo de Neuromundos, psicóloga del servicio en neuropsicología, y diplomada en instrumentos de evaluación neuropsicológica y neuropsicología infantil por la UC. Y además es magíster en psicología clínica, mención en psicología infanto-juvenil por la Universidad de Chile. Dejo paso a María Rosa. Muchas gracias, Almu, por la presentación. Yo les voy a hablar sobre la segunda parte del cuento, que tiene que ver con los cuentos de Neuromundos. y ya, aquí está. Entonces, esta segunda parte, donde les voy a hablar sobre los cuentos, les voy a contar cómo fue el proceso de escribir los cuentos y las reflexiones que fueron acompañando este proceso. Esta segunda parte de los cuentos se componen de cuatro cuentos, uno que tiene que ver con neurodiversidad y los otros tres que tienen que ver con los trastornos que son más conocidos o más comunes por todos nosotros. Entonces, ¿por qué incluimos cuentos? Esta fue la primera pregunta que se nos aparece en este proceso. Y bueno, decidimos incluir los cuentos porque el cuento tiene un valor bastante grande para el desarrollo socioemocional de los niños. No es solamente un instrumento para hacerlos dormir en la noche, ¿cierto? La narración es algo que nos acompaña desde que se inicia la humanidad. Entonces, a través de los cuentos, los mitos, las leyendas, las historias en general, se transmiten ideas, conocimientos, y eso no es azaroso. Tiene una razón que es súper importante y que tiene que ver con esta pregunta. Si les ha pasado alguna vez que leyendo un libro, viendo una película, escuchando alguna historia, le han podido encontrar el sentido a algo que les pasaba o que les pasó. Y eso tiene que ver con que a través de la narración llegan ideas nuevas, ¿cierto? Que hacen que las ideas que tenemos se mejoren, se complementen, se tomen otra forma, sean más fuertes, o también algunas veces permiten que nazcan conceptos nuevos. Palabras que no conocemos. En resumen, a través de las historias, de las narraciones, se generan nuevos significados. ¿Ya? Entonces, les voy a hablar un poquito sobre la importancia de los cuentos en el desarrollo socioemocional. Y es que el cuento posibilita que las personas que reciben algún diagnóstico sean incluidas en un diálogo sobre quiénes son. Y sobre el diagnóstico que los acompaña. Tiene un valor, por lo tanto, que es expresivo. Entre que permite que se compartan los sentimientos y los pensamientos asociados a la experiencia y permite que esta metáfora de la historia le entregue un sentido a la experiencia de vivir con un trastorno. Y desde ahí, como equipo, se nos ocurre que creemos que la participación de los niños en este proyecto de Neuromundo también es importante y es necesaria. Por ejemplo, se nos ocurría la pregunta que cómo nos sentiríamos nosotros si todos los demás, incluyendo nuestros papás, nuestros profesores y nuestros amigos, supieran algo de nosotros, pero que nosotros no lo supiéramos. o que nadie nos lo contara, ¿cierto? Entonces, desde ahí, la importancia de incluir estos cuentos era pensar en incluir, ¿cierto? Pensando en que el niño es un protagonista dentro de su propio proceso y que el que él sepa qué es lo que le pasa es parte también de promover y cuidar su salud mental. Entonces, desde ahí viene este interés de incluir los cuentos en este proyecto, pero en la vida real las cosas no son color de rosa y nos enfrentamos a un problema bastante grande cuando nos pusimos a escribir estos cuentos y estos problemas tienen que ver con que los adultos en general nos centramos en las dificultades, ¿cierto? Sobre todo quienes trabajamos en áreas de salud mental tendemos a describir desde los criterios diagnósticos, ¿verdad? Y utilizamos un lenguaje excesivamente académico que impide que la comunicación llegue de la forma que queremos que llegue y otro punto importante es que cuando realizamos procesos de evaluación ya sea psicológica, fonoaudiológica, de terapia ocupacional, pedagógica, etcétera, el niño en general no conoce sus resultados. Y la última dificultad, no sé si la última, pero la última que quisimos colocar aquí es que no todas las personas con un mismo diagnóstico son iguales y es algo que la Vale ya les había mencionado anteriormente. Por lo que se hace difícil pensar en una sola forma de describir o contar algo. Entonces, ¿cómo fue el proceso de escribir estos cuentos? Para empezar fue un desafío en sí mismo porque escribir supuso pensar en cómo íbamos a contar las características de cada trastorno desde un lenguaje que fuera respetuoso, cercano y comprensible para los niños. Pensamos en esto porque tener una idea súper tradicional, tenemos en general una idea súper tradicional para explicar los diagnósticos, entonces nos pareció que el cuento era una forma más alcanzable para los niños desde su nivel de desarrollo para comprender los diagnósticos que les eran asignados en algunos casos, ¿cierto? Entonces, partimos por los cuentos que eran de cada trastorno partimos escribiendo el cuento de autismo primero, luego escribimos el cuento de déficit atencional y finalmente escribimos el cuento de discapacidad intelectual y el de neurodiversidad que era el que va primero, ¿cierto? fue el que escribimos al final porque ese es el desafío al que nos enfrentamos todos, ¿cierto? En sociedad tendemos a actuar desde lo que para nosotros es más simple, entonces le dimos el significado de que así como fue difícil pensar un cuento que incluyera a todos, les pasa lo mismo por ejemplo a los profesores en una sala de clase o cuando se trabaja con distintos profesionales. Pensamos entonces en lo cotidiano y en lo cotidiano en general se nos presenta el desafío de que incluir en sí mismo resulta un desafío pero también una tarea súper necesaria entonces esa fue un poco la reflexión que hacemos desde el cómo escribimos incluso los cuentos y en el orden en que los escribimos y bueno desde dónde entonces escribimos estos cuentos intentamos que estos cuentos fueran escritos y transmitieran de alguna forma que posicionarse desde una mirada empática hacia los niños privilegiando que su participación es primordial en esos espacios también esperábamos y esperamos que el diálogo que se genera entre el niño el cuento y quien lo lea facilite la construcción de identidad de una identidad saludable ¿cierto? pensar el cuento entonces como una herramienta que sirva no sólo para irse a dormir sino que también para promover salud mental desde entonces escribimos desde el anhelo de generar espacios de un vínculo que sea más cercano que surja desde el respeto y la consideración hacia la diferencia y esperando que la palabra sea siempre una compañía amorosa que acompañe el crecimiento socioemocional de cada niño niña y su familia ahora les voy a presentar las portadas de cada uno de los libros este como les dije fue el libro que escribimos el cuento que escribimos al final que es el cuento de neurodiversidad y que habla sobre la importancia de la inclusión luego tenemos el cuento de Chris y las escarchas de colores que habla sobre la discapacidad intelectual después tenemos el cuento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que habla sobre bueno que se llama que difícil es poner atención y estar quieto y finalmente tenemos el cuento de Emi y los planetas sobre el trastorno del espectro autista y bueno como esto es un proceso esperamos que en el futuro incluir nuevos cuentos de ojalá otros trastornos que posibiliten que de verdad todos los niños se sientan incluidos no solamente los que incluimos en esta primera parte del libro de Neuromundo así que eso les puedo compartir por mi parte muchas gracias María Rosa vamos a comenzar con la tercera parte que es las neuronas no juegan a los dados actividades lúdicas para niñas neurodiversos y sus adultos significativos y en esta tercera parte vamos a ver esta serie de actividades que tenemos en Neuromundos y está a cargo Valentina Navarro de nuevo Hola de nuevo que vergüenza estoy hablando demasiado hoy día bueno antes de empezar con esta actividad agradezco todas las personas que han compartido sus experiencias sobre las preguntas que sobre la pregunta que mandamos para que puedan contestar por Neurpod me imagino que todas pueden verlas igual cuando participaron las voy a compartir de todas formas para que las vayamos revisando esto es un aspecto importante porque cuando hablamos desde la parte de los apoyos y cómo podemos generar actividades instancias que nos permiten identificar esos apoyos también estamos hablando de nuestras propias experiencias y vivencias y entender un poco de qué forma una experiencia que puedo vivir un día podemos entenderla desde otra forma cuando hay alguien que pertenece a algún trastorno en neuro desarrollo por ejemplo me cuesta mucho acordarme de las fechas de las cosas y lo que hago es anotar todo mi calendario pero igual se me olvida a veces eso es algo que puede ocurrir por ejemplo cuando alguien está experimentando un momento difícil puedes encontrarte más distraído pero una persona con déficit atencional puede ser algo que ocurra muchas más veces y cuando sientes que te ocurre muchas más veces te preocupa de que esas situaciones vuelvan a ocurrir porque sabes que es algo que puede volver a plantearse que puede volver a repetirse y lo central de acá es que hay una emoción y hay un sentimiento y una creencia que está asociada a que eso se repita una y otra vez la inseguridad para poder agendar las cosas la ansiedad que te genera haber agendado mal un vuelo por ejemplo todo ese tipo de cosas acompañan estas vivencias y se viven de una forma y una intensidad que es mayor de esa forma podemos entender cuando por ejemplo alguna persona se descompensa hemos visto de repente niños en la calle que tienen de repente lo que uno considera como pataleta pero puede ser también un niño que está descompensado porque hay demasiados estímulos en el ambiente que están generando que la respuesta sea totalmente explosiva y desproporcionada entonces también lo que nos centramos en las actividades va un poco más allá de la parte tan neuro sino que es de poder escucharnos y poder transmitir estas vivencias ahora esto evidentemente no fue mi presentación tengo un powerpoint así así que vamos vamos con este es más cortito lo prometo entonces siempre que hablamos de trastornos de neuro desarrollo hay personas que se centra mucho en la neuro rehabilitación en la parte de intervención más neurocognitiva por ejemplo la neuroestimulación también está dentro de esta área pero la parte neuro no es lo único que engloba un trastorno del neurodesarrollo efectivamente un trastorno de neurodesarrollo es que hay un camino una trayectoria de desarrollo neuronal que es atípica pero eso no solamente lleva un impacto a nivel de poder responder una prueba a poder acordarte de cosas sino que también impacta a todo el niño y no solamente a todo el niño sino que también impacta a sus personas que son significativas o cercanas al contexto en el cual se desenvuelve este niño por ende cuando hablamos de actividades también hablamos de que hay algo hay vivencias que percibe el niño de forma diferente que tienen que presentarse la forma más clara posible para las personas que la rodean y no solamente incluimos en estas actividades a la familia sino que también intentamos diseñar actividades que sean para el colegio no en esta parte fueron muchas actividades nos centramos en algunas que logren cumplir algunos objetivos pero están orientadas a estos dos espacios y esta parte es importante de hecho esta es un reporte es un extracto tan inglés pero les voy a destacar como lo central de la Asociación Americana de Psiquiatría donde habla de los padres por ejemplo de niños que tienen déficit atencional manifiestan mayores niveles de estrés sensación de tristeza de infelicidad y también descontento consigo mismo y con las vivencias que está teniendo y sobre todo lo que más se destaca acá es que hay una percepción de que son incompetentes en cuanto a sus competencias parentales sienten que les faltan herramientas sienten que no saben qué hacer entonces por eso cuando estamos hablando de un niño o un adulto que tiene un trastorno de neuro desarrollo no nos podemos centrar en eso porque también está generando un impacto a nivel del contexto en el cual se mueve ese niño algunos datos de por qué es importante centrarnos en la parte socioemocional este es un estudio que se hizo en Inglaterra donde un 16% de los niños que fueron encuestados entre 9 y 13 años habían sufrido bullying al menos en el último mes y esto era el doble de los niños o estudiantes que no tenían algún trastorno neuro desarrollo o alguna discapacidad o sea tener discapacidad puede generar un mayor riesgo de que estés en estas situaciones de amedrentamiento con tus compañeros y que tengas a partir de eso dificultades también emocionales estrés ansiedad debido a esta dificultad por otro lado este otro estudio muestra de que las personas con discapacidad y las personas con trastornos de neuro desarrollo tienen significativamente más dificultades emocionales y mayor riesgo de tener patologías asociadas a aspectos emocionales con mayor probabilidad que las personas que no tienen trastornos de neuro desarrollo incluso también dentro de eso se encuentran los riesgos y situaciones de riesgo como autoagresiones y otros aspectos que son más complejos de poder abordar entonces cuál es el punto acá cuando hablamos de trastornos de neuro desarrollo y de personas con trastorno de neuro desarrollo estamos hablando de una población que es más susceptible a tener dificultades emocionales y socioemocionales entonces tiene que ser un aspecto central cuando estamos hablando no solamente de la intervención sino de qué es lo que tenemos que poner atención también cuando estamos interactuando con alguien que es neurodiverso y cuál es el objetivo de lo que nos podemos hacer cargo acá porque evidentemente esta es una guía que la idea es que no sea para otra persona que esté especializada en trastorno de neurodesarrollo y haga terapia esta guía está orientada a familias y a colegio entonces nos centramos en un objetivo que es poder potenciar y generar espacios para potenciar las habilidades comunicativas relacionadas con el reconocimiento y la expresión emocional aunque suene un poco liviano decir que es básicamente escucharnos y aprender a escuchar y aprender a expresar de qué forma se describen las diferentes vivencias entre las personas que participan de estas actividades y por qué la guía va con las actividades porque por ejemplo entender que los estímulos ambientales pueden generar un mayor estrés ante ciertas situaciones permite también entender por qué una persona dentro del trastorno del espectro autista puede presentar ciertas conductas más estresantes o ansiosas dentro de ciertos espacios entonces mientras yo me informe acerca de qué es lo que implica tener un trastorno del espectro autista también voy a ser capaz de entender las emociones los sentimientos y las vivencias que tienen las personas del trastorno del espectro autista en ciertos contextos de esta forma un poco uno puede entregar un apoyo sin necesariamente ser un especialista en el tema eso es lo que nos quisimos centrar en algo que sea más práctico de poder aplicar y dentro de las actividades que desarrollamos se centran en tres objetivos centrales y hay actividades distintas pero hay tres voy a ocupar tres ejemplos para poder ejemplificar cada objetivo el primero es poder bajar la información acerca de neurodesarrollo y poder conversar acerca del rol que tiene el contexto en la estimulación y en el desarrollo neuronal este es un juego donde tienes que ir completando este tablero que al final es un cerebro pero donde uno valoriza qué actividad es más estimulante que otra por ejemplo este es un punto importante porque uno de los desafíos es poder entender el impacto que tiene el ambiente y sobre todo las personas los cuidadores del niño para el desarrollo cerebral entonces saber hay una lista por ejemplo de diferentes actividades que se pueden hacer como pintar un cuadro correr perseguir una pelota etcétera y la idea es poder identificar cuáles son más como más fructíferas para la estimulación al final y el desarrollo cerebral que otras generalmente aquellas actividades que incluyen la interacción con un otro y aquellas donde se puede mediar de forma efectiva o orientarlas hacia un objetivo son aquellas que pueden generar un mayor impacto a nivel cerebral que otras que es por ejemplo solamente observar algo sin interactuar con él y entonces ese tipo de cosas está incluida en esta actividad el segundo objetivo fue poder como entrar en el ejercicio de conocer al otro desde otra desde otra esquina por ejemplo este es un juego donde cada persona tiene que completar estas preguntas guarda este papel y después las otras personas tienen que adivinar de quién es este cerebro básicamente y la idea también es poder salir un poco del tema de los trastornos sino que hablar más de la persona así de sus intereses de sus motivaciones de qué es lo que le gusta sus preferencias porque eso también es algo que a veces queda relegado cuando nos enfrentamos a poder interactuar con personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo y aparte poder identificar esto también permite que cuando hayan situaciones complejas uno pueda también identificar aspectos de acá de los mismos intereses y de las mismas preferencias de la persona y poder apoyarlo de forma más efectiva este están dos versiones este para niños más grandes y hay otro que es para niños más pequeños y finalmente el último objetivo fue poder abrir lo que sentimos abrir las creencias abrir también nuestras propias preferencias en un contexto de escucha activa la capacidad de poder presentar de forma efectiva lo que yo siento o lo que yo creo y que las otras personas puedan escucharlo respondiendo a diferentes preguntas este es un juego muy de tablero pero que cada una de estas casillas implica que uno o reconozca en uno mismo vivencias relevantes que respondan a ciertas preguntas o que puedas identificar en otros también preferencias creencias o actitudes por ejemplo cosas de no solamente centrarse en lo que a uno le pasa sino que también ponen la atención en el otro entonces también están dos versiones una versión para más pequeños que tiene menos casilleros y otro que es para más graves ahora sí me callo muchas gracias gracias Vale a ver si podemos iniciar todos los los vídeos porque vamos a empezar ahora con la última parte del webinar que se llama coro de voces caos de archivos conversatorio del equipo de Neuromundos y bueno ahora podréis estar viendo a más personas en la pantalla las personas que no han hablado antes son Sebastián Alfaro y Marión Garolera que son los ilustradores de este proyecto y Evelyn Vera que es la investigadora responsable de Neuromundos y vamos a hacer una serie de preguntas para que podamos conversar un poco más sobre el proyecto en primer lugar queríamos saber si el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo tiene desafíos concretos por la temática y además por lo que estábamos viendo en los mensajes tiene unos desafíos concretos tratar esta temática y además por la variedad de acercamientos a nivel histórico hacia esta materia como ha estado comentando Valentina en su presentación entonces mi pregunta es si para crear Neuromundos os encontrasteis con algunos desafíos concretos en el proceso Almudena quizás respondo yo a eso creo que el primer desafío tuvo que ver con salirse del diagnóstico como objeto de clasificación simplemente encasillar a los niños en un grupo de características basadas en los síntomas y pasar a hablar del diagnóstico al servicio de los apoyos al servicio de los ajustes que como sociedad podemos hacer para que los niños puedan participar o las personas puedan participar de mejor manera en la sociedad y el trabajo que queríamos hacer en Neuromundos tenía mucho que ver con eso sensibilizar a la gente a hablar de trastornos del neurodesarrollo de condiciones del neurodesarrollo entender la neurodiversidad pero para poder ponernos en los zapatos de las personas que tienen estas condiciones de las familias o las personas que interactúan con personas que tienen trastornos del neurodesarrollo y saber cómo apoyarlos desde ese punto de vista entonces tuvimos que tener el desafío del lenguaje de qué es lo que estábamos trabajando cómo decir las cosas de una manera que se alejara del modelo médico se alejara necesariamente de esta lista de síntomas que quizás podemos encontrarnos fácilmente en internet y que no era el aporte adicional que nosotros podíamos hacer y creo que nuestra experiencia como personas que trabajamos con niños con trastornos del neurodesarrollo salíamos de toda la diversidad la individualidad que hay y esta idea de las fortalezas y las dificultades que hay que entender a los niños no solamente desde sus síntomas y sabíamos entonces que teníamos que seleccionar la información de una manera muy específica para que realmente este texto fuese útil para las familias para los profesores y para los mismos niños como les contaba María Rosa para nosotros el trabajar en los cuentos para poder aproximarnos a la vivencia de los niños con estas condiciones también fue un excelente desafío y queríamos también abordar el desafío de la historia de estas condiciones porque queríamos decir que esto está en movimiento que las palabras que usamos que los síntomas de los que hablamos son las construcciones que hemos hecho con el paso del tiempo y que hay que estar abierto a los cambios que hay que seguir investigando hoy día nosotros trabajamos desde el modelo del DSM-5 que es el modelo donde hay más investigación que a nivel mundial se está trabajando más desde ese modelo pero que hay que seguir abriendo puertas que hay que seguir buscando otras miradas otras perspectivas el área educacional el área clínica tiene mucho que decir y nosotros queríamos invitar a esto porque el gran fondo de nuestro de nuestro trabajo es fomentar la perspectiva de derechos y la participación social Muchas gracias Evelyn vamos a seguir con la segunda pregunta que va más dirigida a Seba y a Marion como ilustradores oficiales de Neuromundos en Neuromundos el apoyo visual tiene un componente muy importante y tanto los cuentos como la guía han sido muy cuidadosamente ilustrados y trabajados entonces quería saber si nos podíais contar un poco sobre este proceso y por qué es tan importante este apoyo visual en Neuromundos Hola en realidad el proceso creo que partió con un primer experimento el año pasado justo antes del estallido y como que cuando el estallido como que paró un poco nuestra idea de divulgación científica y la empezamos a retomar este año a principio de año con la publicación o la divulgación de un paper que trabajaron otros colegas del centro entonces al menos para mí fue el primer acercamiento yo también llevo poco por rato en el centro y hablar de psicología es un tema complejo y en ese sentido claro como ya habían hablado antes de la vale como el tema de que seamos un equipo multidisciplinario claro a mí al menos me ha servido como para entender también otras áreas y para poder bajar este material a un lenguaje más visual y siento yo que también más democrático como que eso a mí me llama me gusta mucho de este proyecto eso me motiva mucho que es como bajar este lenguaje académico a un lenguaje más como universal el tema de que esté todo bonito obviamente ayuda a un primer acercamiento y después además hay un trabajo obviamente con el texto como de bajar el lenguaje escrito entonces claro respondiendo a tu pregunta creo que lo entretenido bueno yo hablo por la guía que fue donde más trabajé lo bonito y lo importante es que este lenguaje visual como te decía hacer que como en primera instancia a la gente para después como ya empezar de a poco a a meterse en el tema creo que esa fue mi experiencia al menos fue como interesante porque tenía hubo muchas reuniones donde las chiquillas me explicaban como de qué se trataba el tema como lo que querían decir yo antes por ejemplo en el primer ejercicio que te hablaba como con el paper que hablaba como de juegos y funciones y de culturidad yo no suelo leer mucho y mucho menos papers entonces fue un desafío la verdad pero fue muy entretenido y espero que sirva creo que al menos está acertando el tema a la gente y eso me es sí sí yo solo cortito agregar lo de los cuentos creo que también ahí hubo una pega bien intensa especialmente por ejemplo en el como diseño de personajes me acuerdo que hablamos mucho de si eran humanos eran animales eran extraterrestres porque en el fondo todo ese tipo de decisiones que fue también conversaciones que se tuvo mucho con la guía como principal lo que trabajó Amaseba porque todo ese tipo de decisiones de cómo representar algo visualmente puede dar un mensaje que al final uno no quiere que se dé y creo que en Neuromundo como que hay información de repente que puede estar en la imagen y que quizás no está en el texto porque no sé que los monitos sean atractivos sean no sé como chistosos de ver es distinto a que si hubiéramos elegido una ilustración quizás más tradicional más detallista como que todo ese tipo de decisiones no sé pues incluso que tenga alto contraste la paleta de colores como que todo eso al final como dice el Seba es un lenguaje y un lenguaje que los psicólogos no manejamos nada o sea como que el Seba nos decía mira si esto tiene que quizás esto está muy difícil y nosotros como ya pero si no es tan difícil o al revés como que el Seba de repente se ha liado con cosas que en verdad nosotras como que decíamos uy como no se nos ocurrió si no sé entonces todas esas decisiones la formación de los cientistas sociales no está y yo encuentro que eso es súper fuerte porque uno o sea no sé los que hacemos investigación o los que hacen intervención estamos de repente muy amarrados al lenguaje académico y al resto de los mortales como que en verdad no les sirve el lenguaje académico hay un montón de otras formas igual de valiosas y mucho más entretenidas de poder transmitir la información entonces yo creo que esa pega se ha hecho súper intensamente en Neuromundo y y es un gusto o sea fue un gusto participar en el equipo y yo encuentro que el producto final es algo de verdad bueno bien bueno así que contenta de que hoy día se esté lanzando y que la gente lo pueda ver porque eso primera vez que hago monitos de manera oficial y me ha gustado mucho avasé muy bien ahí el director creativo me enseñó mucho muchas gracias señor director eso será mi intervención gracias muchas gracias la verdad es que la parte visual es fundamental yo creo en Neuromundos y aporta mucho al trabajo para cerrar el webinar voy a hacer una pregunta muy corta para que la respondáis pero que la respuesta puede ser muy larga y la pregunta es que cuál es la proyección de Neuromundos si podéis responder todos sería ideal parte yo si bien como les contaba Valentina este proyecto tenía un tiempo limitado tuvimos que elaborarlo dentro de dos meses de ejecución es un proyecto que deja muchas ideas hacia adelante continuar con otras condiciones continuar con otros cuentos siempre esto tenemos que llevarlo a la realidad la posibilidad de fondos y también de cómo nos vamos a nutrir con el paso del tiempo de toda la retroalimentación que la gente nos va a dar acerca de en qué sentido ha sido útil este Neuromundos número uno y qué es lo que pueden necesitar para próximas versiones pero acercándonos a esta idea de la importancia que tiene difundir la ciencia y que para difundir la ciencia los profesionales que trabajamos en esto tenemos la responsabilidad de acercar el lenguaje de crear modos distintos de comunicar y que eso tiene que partir desde nosotros para nosotros ha sido un orgullo trabajar en este proyecto porque es realmente lo que nos pone al servicio de las personas y podemos demostrar también cómo la ciencia tiene una utilidad y no es algo que se queda simplemente en los laboratorios no es algo perdón yo claro pienso lo mismo que en el fondo pensar que quizás porque bueno no hay que olvidar que este proyecto está como financiado por un fondo estatal y como si eso o sea se sigue abriendo posibilidades para que se pueda seguir divulgando el trabajo de ciencias creo que como que nos sirve a todos como sociedad entonces en el fondo claro siempre pienso también que creo que los diseñadores diseñamos para diseñadores los científicos escriben para científicos no sé como que en el fondo cuando uno deja de mirarse el ombligo y empieza a pensar que el trabajo de uno puede aportar a otra persona creo que eso nos sirve a todos así que ojalá que NeuroMundo sea como uno de varios proyectos que ojalá sigamos desarrollando como bueno yo me sumo a lo que dice Evelyn y el Seba y además me encantaría que las próximas versiones de NeuroMundo incluyan muchas más actividades para los niños y mucho más cuentos ¿cierto? bueno sobre todo porque soy una convencida de que los procesos de intervención tienen que ser con los niños y los procesos de educación tienen que incluirlos ¿verdad? eso me encantaría como poder que los próximos NeuroMundo incluyan otros diagnósticos para para incluir también a esa población que no se pudo incluir por el límite que teníamos ahora yo creo que se viene la serie de Netflix es también el próximo desafío bueno y solo sí no no o sea sumar a lo que dice la chiquilla ojalá podamos seguir como aumentando no sé si hablar de diagnóstico pero realidades corporalidades distintas no sé porque es un buen proyecto más cuentos más actividad si la actividad yo siento que quizás nos quedamos un poco cortos si se quiere porque ahí se pueden explorar un montón de cosas muy muy choris habría que irse por ahí encuentro así que eso me callo dale justamente eso que esperamos que a futuro el concepto de diversidad como un paraguas más amplio lo podamos seguir trabajando y esperamos realmente que el trabajo de Neuromundos les sirva a las familias a encontrar también palabras para explicar las situaciones que viven y que se pueda comprender mejor lo que están necesitando y cómo les podemos entregar mejores aportes en los colegios también que a lo mejor este texto les sirva para poder tener más ideas acerca de cómo generar una mejor inclusión yo también como a futuro he hablado mucho hoy día como a futuro también veo que en verdad como la Eve también habló de que todo esto es cambiante también me imagino que a futuro Neuromundos quizás tenga otro otros contenidos tenga actualizaciones etcétera entonces me imagino Neuromundos como algo que se vaya publicando cada cierto tiempo con las últimas actualizaciones acerca de la neurodiversidad en general personalmente bueno dentro del equipo hay personas que tienen algún trastorno en neurodesarrollo yo personalmente tengo tensional pero ahora ando bien pero también viví todo lo que implica el desconocimiento de los diagnósticos sobre todo por ejemplo las mujeres que se presentan de forma diferente entonces me imagino también incluyendo ese tipo de cosas de manera de poder cubrir de la mejor manera la complejidad que es estudiar los desarrollos atípicos dentro de neurodesarrollo así que eso Muchas gracias a todos lo que queda claro es que queda mucho por trabajar y por democratizar de la información de investigación académica con esto damos por cerrado el webinar muchas gracias a todas muchas gracias a nuestro intérprete a Tamara y bueno este este webinar se va a quedar grabado lo podéis volver a ver cuantas veces queráis y muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo en vivo desde Facebook que estéis todos muy bien